Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia, podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar con procesos relacionados con el ADN. Si no habéis visto los vídeos del dogma central de la biología molecular, la replicación y la transcripción del ADN, os recomiendo que los veáis antes de ver este, en el que nos centraremos en el código genético. ¡Vamos allá! Las proteínas están constituidas por la unión de los aminoácidos. Existen unos 20 tipos de aminoácidos y el orden en el que éstos se unen va a determinar el tipo de proteína y su funcionalidad. Ese orden, esa secuencia, va a depender de la secuencia de nucleótidos que forman el ADN. Pero aquí nos encontramos un problema, ya que solo hay 4 tipos de nucleótidos en el ADN, mientras que hay 20 tipos de aminoácidos. ¿Cómo se puede organizar la lectura de esta secuencia de nucleótidos para que se pueda corresponder con una secuencia de 20 aminoácidos? Si los nucleótidos fuesen leídos de uno en uno, al haber 4 nucleótidos, solo sería posible hacer una correspondencia con 4 tipos de aminoácidos distintos. Por tanto, este no debe ser el mecanismo de lectura del ARN mensajero. Si la lectura de los nucleótidos se hace por parejas, según las reglas de combinatoria, en las que tomamos 4 elementos de 2 en 2 con repetición, podríamos encontrar hasta 4 elevado a 2 combinaciones posibles, lo que corresponde a 16 aminoácidos, que es un número más alto que el anterior, pero todavía sigue siendo insuficiente. Sin embargo, si los nucleótidos son leídos de 3 en 3, tenemos una combinación de 4 elevado a 3, es decir, 64 combinaciones posibles, que es más que suficiente para poder codificar los 20 tipos de aminoácidos que hay. Fue Francis Crick, uno de los descubridores, de hecho, de la noble hélice de ADN, quien propuso que la lectura de los nucleótidos en la cadena de ARN mensajero debía hacerse en grupos de 3. A estos grupos se les llamaba tripletes o codones. Además, ya se estableció una de las propiedades del código genético, y es que esta lectura no era solapada. Esto significa que la lectura se hace de 3 en 3 y que cada nucleótido va a pertenecer a un triplete, es decir, que no va a formar parte de otro triplete adecente. Posteriormente, otros investigadores, entre los que destaca el español Severo Ochoa, utilizando la enzima polinucleótido fosforilasa, siguieron investigando cómo podía funcionar esta correspondencia. Esta enzima actúa de una manera parecida a la ARN polimerasa, pero no necesita ninguna hebra molde. De manera que proporcionándoles ribonucleótidos, por ejemplo, de uracilo, se pudo comprobar que formaba fragmentos de ARN mensajero constituidos solamente por este ribonucleótido. Y procesándolos con ribosomas, posteriormente, se descubrió que el aminoácido que correspondía a la secuencia del triplete uracilo-uracilo-uracilo era la fenilalanina. Lo mismo se hizo con la adenina, que se correspondía a la lisina o, por ejemplo, la citosina, en la que el triplete citosina-citosina-citosina era interpretado como el aminoácido prolina. Finalmente, utilizando tripletes de ARN mensajero marcados radiactivamente, se pudo completar una tabla de correspondencia entre los tres tipos de nucleótidos que podían combinarse con el tipo de aminoácido al que correspondían. Y esta tabla es lo que se conoce como código genético. Es decir, se puede definir el código genético como la relación de correspondencia que hay entre los tripletes de ribonucleótidos del ARN con el tipo de aminoácido al que van a codificar. Las propiedades o características del código genético serían las siguientes. La primera sería que el código genético es degenerado. Esto significa que, al haber más combinaciones de codones que aminoácidos hay, varios tripletes, varios codones, van a codificar para un mismo aminoácido. Y esto va a ocurrir con todos, salvo con la metionina y el triptófano. A los tripletes que son distintos y codifican para el mismo aminoácido se les llama codones sinónimos. La segunda característica es que este código es universal, o al menos casi universal, y es el que utilizan todos los ribosomas para leer el ARN mensajero y codificarlo en aminoácidos. Hay algunas diferencias en bacterias, por ejemplo, y en el código genético de las mitocondrias. Otra propiedad es que no es imperfecto. Esto significa que, aunque un aminoácido pueda ser codificado por varios codones distintos, un codón solamente va a codificar para un aminoácido. La cuarta propiedad es que no va a haber solapamiento entre tripletes, sino que estos se van leyendo de tres en tres. No hay ni espacios ni comas de separación entre tripletes. Su lectura se va a hacer en sentido 5' 3'. Y lo que sí va a haber van a ser codones con señales de iniciación y terminación de la lectura. Por ejemplo, el triple T adenina uracilo guanina, que codifica para el aminoácido metionina, también es el aminoácido que marca la señal de iniciación. Y existen otros codones que serían el uracilo guanina adenina, el uracilo adenina guanina y el uracilo adenina adenina, que son los codones de terminación o codones sin sentido, que marcan la señal de stop, ya que no codifican para ningún aminoácido. Y esto es todo lo que veremos de momento sobre el código genético. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado esta videolección, no olvidéis ver el resto de vídeos. Hasta la próxima.